Yo, hola Esto lo va a ver menos gente, obviamente Por el tiempo que estuve sin subir videos Espero que este video no lo lleve a mis amigos Y a mis familiares Pero bueno, este video era como para decir que Voy a estar como subiendo videos Se me ocurrió este video Subido constantemente como para mostrarles cosas De las que hago en mi Comunidad cotidiana Actualmente no subo videos por el tema de la facultad Porque me toman mucho tiempo Y bueno, y eso Y si, esto es mi setup La tablet, la PIS La NECU del Gobierno Y bueno, esto es algo de lo que estaba haciendo yo En mi De la facultad, lo voy a reproducir Que esté acá No le falta poner algunos diálogos Que son globitos Pero bueno Todavía no los agregue O los agregue pero los tengo que Que ahí como se dice Ponerlos en tiempo y eso Madre nevato Así la historia, bla 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 Y bueno, acá es otra cosa que estoy haciendo De De los personajes que voy creando Tipo, creo personajes Los pongo para esto y pensando en poder llenar esta pared toda De mis personajes y todo eso Con sus historias como para no olvidarlos Como tenemos en Nota Ya tenemos ahí Es un personaje bastante importante Que dije, lo voy a hacer ahora Y bueno Otra idea serían tres personajes más Que son unas nenas Que estarían basadas en otros personajes Así que bueno Y bueno, si La idea, repito Es como subir estos videos así cortitos Voy a tratar de que sean menos de un minuto Va un poco largo Va un poco largo Este Un poco más de un minuto Que Bueno Subir videos constantemente Es así tipo Mostrar cada día Al día a día O por lo menos Cuando me acuerdo Cuando pueda Subir videos de Mi proceso de la facultad, ¿no? Estoy cerca de los finales ya Estoy muy atrasado Eso sí Como estoy No sé si se nota Pero con la ropa Del laburo Ahí todo roto Así que Bueno Eso es todo Así que Ojalá que viene Tienes esto Eso помешan No Eso No No